Están los locos más agitados, más difíciles. Si quiere usted, pues, puede interrobarlo. Muchas gracias, doctora. Tranquilo, tranquilo. ¡Oh, so, so! Como decía tu amigo el Cholo. Dígame. Por favor. Por favor, dígame por qué está usted aquí en el manicomio. Le voy a contar porque estoy loco. Es que yo cuando era chiquito tenía una vecinita que se llamaba Susana y yo vivía enamorado de Susana. Era tan bonita, tan quieta en el colegio, la veía. Y todo lindo. Cuando seguí siendo creciendo, seguí enamorado de Susana. Estaba loco por ella. Cuando fui adulto, nos hicimos novios los dos. Y sabe que yo me iba a casar con ella, me iba a llevar a la altar. Y Susana, Susana me dijo y se casó con otra. ¡Se casó con otra, Susana! ¡No, no, no! Y dígame, ¿por qué está usted aquí en el manicomio? Porque yo soy el que se casó con Susana. ¡Susana! ¡Susana! Perdón, 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 perdón. Dígame, ¿por qué lleve esa raya? Es que soy medio loco. Y me dice... Perdón, 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 perdón. ¿Me puede decir por qué está usted... ¡Vale la sinfónica! Perdón, lo estoy preguntando. ¿Me puede decir por qué está usted aquí en el manicomio? Espera. Yo era un hombre muy feliz. Inmensamente feliz. Todo en mí era paz. Reinaba la paz y la felicidad. Conocí a una mujer bella, esbelta, hermosa, ojos verdes, noventa, sesenta, ciento veintiocho. ¡Fui más feliz al conocer a esa mujer! Luego, nos casamos. Fui inmensamente feliz. Tuvimos dos criaturas, hombre y mujer. La parejita. ¡Que nadie podía pedir a la vida! Fui inmensamente feliz con mi mujer y con mis dos hijos. Felices. Felices, mi viejo. ¡Felices! Hasta que un día llegó a vivir con nosotros... ¡Mi suegra! Comenzó a meterse en mi vida. Comenzó a tener chismes, intrigas. Puso a mi mujer en mi contra. ¡Y mi mujer me abandonó! ¡Mis hijos se fueron! ¡Y un día! ¡Eh! ¡Enserecido! ¡Agarré a mi suegra! ¡La cogí del cuello! ¡La maté! ¡Y con su pellejo me hice un bombo! ¡Ah! ¡Eso es un bombo! ¡Eso es un bombo! Y a ese... ...lo veo muy tranquilo, muy reposado. Interróguelo usted. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Qué gusto. ¿Cómo está? Dígame, usted lo veo tranquilo, reposado. Bueno, en realidad, toda mi vida he sido así, señor. Dígame, ¿y por qué está acá? Ah, mi caso es un caso muy particular y se lo voy a contar. A ver, cuénteme. Mire, resulta que yo me casé con una mujer que tenía una hija adulta. Ya. Al casarme con esa mujer, entonces yo pasé a ser padrastro de esta niña y esta niña de esta. ¿Te da cuenta? Luego entonces yo tenía a mi papá viudo que se casó con la hijastra. Se casó con la niña esta. Entonces, de esta manera, mi mujer pasaba a ser suegra de su propio suegro. ¿Te da cuenta? Entonces mi hijastra también pasaba a ser mi madrastra. Bueno, porque era la esposa de mi papá, ¿te da cuenta? Luego ellos tuvieron un hijo. Entonces ese hijo, por ser hijo de mi papá, era mi medio hermano, ¿te da cuenta? Pero como era nieto de mi mujer, también era nieto mío. Entonces yo pasé a ser abuelo de mi medio hermano. Después pasó el tiempo y mi mujer también tuvo un hijo. Entonces de esa manera la sogra de mi medio hermana, que es una hija de su conviviente, se ha convertido en su abuela. Pero bueno, entonces yo soy un hermano de mi propio hijo. El cual es igualmente hermano de su propia abuela. Y no sé por qué tengo la impresión de que soy cuñado de mi mamá. Y que tengo una tía que es hija de su propio nieto, y que además es sobrina de su padre y cuñado de su mamá. Todavía me pregunto a usted por qué estoy aquí. ¿Aló? 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 ¿Aló?